Nosotros estamos a unas cinco cuadras aproximadamente de donde estaba recién saliendo Gaby. Estamos en Avenida Belgrano y Entre Ríos, cuando de repente aparece una ambulancia, no sabemos por qué motivo, una ambulancia privada de emergencias, pero muchísima, muchísima gente. Ahora la ambulancia va a doblar sobre la Avenida Belgrano, seguramente para ir hacia el bajo. Vemos un grupo de una brigada de rescate acá y allá al fondo, muy pero muy lejos, que tiene que ver con gente que se ha manifestado, que ha llegado al menos por lo que veíamos recién algunos carteles de Udogba, de la provincia de Buenos Aires. La gente en algunos casos han empezado ya a salir de lo que es la masividad, de salir de lo que es la gran concentración. Para allá vemos gente, que es lo que nos está mostrando nuestro compañero Valen Correa, y le voy a pedir que gire 180 grados. Gaby, abonadme un segundito porque estamos en vivo, tenemos prioridad. Estamos en vivo. Sí, sí, con Horacio Rodríguez de la Reta. Exacto, Pablo, estamos con Horacio Rodríguez de la Reta. ¿Qué le parece Horacio esta marcha, esta movilización tan multitudinaria? Me parece muy bien que defendamos toda la universidad pública. Yo soy egresado de la UBA de Económica, que para mí es un orgullo, uno de los mejores momentos de mi vida, así que para mí es un orgullo. ¿Por qué cree que el presidente... Bueno, ahí lo para la gente, es lógico. Reaparece la Reta, atención porque está reapareciendo después de varios meses, ¿no? ¿Por qué cree Horacio que el presidente toma esta decisión o anunciar el veto a la ley de financiamiento? No lo sé, no lo sé, la verdad que es inexplicable. Ir contra la educación pública, la verdad, yo desde el primer día, desde el primer día que se planteó, incluso que fue en mayo, junio, la primera vez. Sí, en abril. Siempre defendí, siempre defendí la educación pública, ya te digo como egresado de la UBA, y además un orgullo... Ahí están, un orgullo defender esto, por eso me siento súper identificado. Ahora, ¿qué repercusión cree que tiene que... ¿Cómo tiene que leer un gobierno que es votado por la mayoría de la ciudadanía, que obviamente estamos en un régimen democrático, la ciudadanía está justamente reclamando en las calles de esta manera? ¿Cómo un gobierno tiene que leer esto, Horacio? El gobierno, espero que lo lea, espero que lo lea como una defensa. ¿Pero de qué manera? ¿Usted cree que el presidente tiene margen para darse vuelta atrás con el veto? Ojalá, ojalá que lo haga, ojalá. Bueno, ahora hay algunos insultos, bueno, bueno, bueno. Hay algunos insultos, sí, bueno. Bueno, sí, hay algunos insultos. Bueno, bueno. ¿Con qué haces acá, hijo de puta? No, 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 no. No, no, no. Agresiones no, la verdad que... No, no, que están. A ver, Horacio Rodríguez Larreta es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades, está en defensa, está marchando en defensa de la educación pública, está recibiendo algunos insultos, algunas agresiones y otros saludos. Bueno, muchas veces los políticos que han estado en cargos cuando salen a la calle se encuentran con estas algunas situaciones, pero son situaciones menores de algunos, porque fíjate vos que venía caminando junto a Gabriel Prosper y eran saludos los que estaba recibiendo. Pablo, vamos a decirlo, no tuvo actitudes contra la universidad pública Rodríguez Larreta, vamos a decirlo, porque si hubiese tenido alguna actitud, también estaría repudiable hacerle cualquier acto de agresividad, pero encima alguien que no tuvo, que viene y que marcha, lo queremos expulsar, estamos mal. Creo que sí, a ver, no me puedo convertir exégeta de nadie y menos de los imberbes, de los que agreden o escrachan, pero por ahí lo identifican con un sentido de pertenencia, un grado de pertenencia a un partido político que por ahí en su momento también recortó presupuestos, no en la medida de lo que se está haciendo hoy, pero que también recortó allí fondos para algunas políticas públicas y creo que en ese sentido lo identifican como perteneciente a ese gobierno. Bien, vamos a continuar unos minutos con el análisis de todo lo que está sucediendo. Soy en vivo. Te escuchamos, Javi. ¿Pablóme? Sí, sí, perfecto. ¿Estamos nosotros al aire? Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo están? Lo que pasa es que estoy tratando de memorizar, porque si no las seños, después me dan. Te mandan a marzo, ¿no? Patricia, Patricia, Rita, Rita, Eleonora, Nelly, de la EPB 48 de Morón. ¿Dije bien? Sí. ¿La aprobaste? Todavía. ¿Cómo, Rita? Viva la educación pública por las universidades que sean estatales y por el presupuesto educativo y que nos devuelvan el FONIT a las maestras de la provincia, a todas las maestras y a las maestras nacionales que les sacaron el Frente Incentivo 12? Vos sabés que, perdón, Eleonora, vos sabés que Rita se me acerca y me dice ¡Ay, sos de A24, sos de A24! Quiero comentarte que soy jubilada, estoy marchando, me dijeron las otras tres, estoy marchando por la educación pública sin dudas. ¿Qué te genera todo esto? Te dije que vos me hacías acordar a mi vieja que era maestra. Mirá, nos merecemos una educación para el futuro, para nuestros futuros hijos, nos merecemos una educación mejor y eso se logra luchando así, en la calle, con todos, con todos los trabajadores y con nuestro sindicato también, que haga un plan de lucha, su tebacetera y arriba la educación pública. En breve, si me lo podés resumir, ¿cómo notás la educación de cuando vos estabas en las salas, en las aulas, a la educación actual? Mirá, hay una gran diferencia, pero eso se debe a la caída, los trabajadores en caída, con los salarios bajos, con la miseria que hay creciente, entonces eso se transmite en la escuela y es más dificultad a la alfabetización, el aprendizaje y a las maestras hacen de todo y todo para los niños. Y pregúntele a las maestras que están... Leo, vos, resumímelo, ¿cómo ves la educación hoy en día? Yo creo que hoy en día, cuando yo estudiaba, que hace un par de años atrás, ahora los chicos se los escucha más y creo que tienen más voz y a donde podés oír y poder entender un montón de situaciones porque no solamente, la docente no solamente educa y da contenidos, sino también escucha todo lo social que está a su alrededor, todo contiene y a veces lo social obviamente repercute en la educación, los contenidos que dicen hay que alfabetizar, se alfabetiza, nosotras, todas mis compañeras y todos los docentes tratamos de alfabetizar, pero a veces lo social, el hambre, el que el padre no tenga trabajo, la familia no tenga trabajo, pesa y pesa en la escuela y pesa en las emociones de los niños, entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando se gobierna. Muchísimas gracias, buen regreso Morón. Gracias. Vayan despacio, vayan despacio. Gracias, buen gusto. Gracias Javi. Un placer. Muy buen laburo. Ahí seguís en breve entonces en edición extra. Yo creo que, para cerrar, lo que decía Rita, Rita daba clases con una desocupación de un 7, 8, 10, 15% en la Argentina. Hoy estamos en unos niveles muy importantes, con unos niveles de pobreza tremendos y eso lamentablemente radica en contra. Gracias Javier.